En tres semanas y de forma escalonada, unos 3.600 alumnos volverán a la Escuela Nacional de Policía. Los primeros 689 lo han hecho ya esta misma tarde. Se incorporan para llevar a cabo las clases prácticas que tuvieron que ser interrumpidas el pasado mes de marzo por motivo de la declaración del estado de alarma y también los exámenes finales. Buenas tardes, ¿cómo están? Se han incorporado en la tarde de este lunes 29 de junio, un día que nos deja también más asuntos. Comenzamos con titulares. Voz unánime de la Diputación para pedir la mejora de nuestras comunicaciones tanto por tren como por carretera. Han sido dos declaraciones institucionales las que se han leído en el pleno de esta mañana en el que además se han debatido cuatro mociones. Y recordaremos lo que ha sido un fin de semana trágico que se ha llevado varias vidas por delante en la provincia. Fallece un joven en el embalse del Burguillo a la altura del puente de la Garnata. Ocurría en la tarde de ayer y antes de ello, el sábado de madrugada, una joven de 28 años perdía la vida, en este caso en un accidente laboral. Ocurría en la fábrica de hielo de cebreros al golpearse la cabeza con un robot. Y este horrible fin de semana también nos ha dejado otra muerte cuando una joven de 41 años fallecía arrollada por un tren en Mingorría. Hay más asuntos, seguimos con titulares. Y con esta otra imagen bien distinta, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han salido a la calle en toda España, también en Ávila, para pedir un pacto nacional por la reconstrucción social. El alcalde de la ciudad o el secretario del PSOE abulense también portaban la pancarta inicial de esta concentración, que es la primera que se produce tras el estado de alarma. Más imágenes de las últimas jornadas. Este es el resultado de una mañana solidaria, la del sábado. Más de 3.000 kilos de comida y productos de higiene consiguieron recaudar nueve peñas de Ávila en diferentes supermercados de la capital. Productos que han hecho llegar a Cáritas y Ocesana. Y en tiempo de deportes hablamos de fútbol. Dani Tena se convierte en el primer fichaje presentado por el Real Ávila. El joven central regresa al club de su ciudad tras jugar en la Cebrereña y Santa Marta en las últimas temporadas. Con este paso espera crecer como jugador y sumar experiencia en tercera división. A partir del mes de julio habrá competiciones deportivas en Ávila, por lo menos en cuanto a atletismo se refiere. La Federación Regional de Este Deporte ha publicado el calendario de las pruebas de los próximos meses y nuestra capital está presente. Es la imagen de esta jornada de lunes 29 de junio cielo despejado en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 14 grados. En la provincia 7 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias. Enseguida estaremos en la Escuela Nacional de Policía donde como les contábamos hoy se han incorporado los primeros 689 alumnos a las prácticas que no han podido llevar a cabo durante el estado de alarma. Y también estaremos en la Diputación que celebraba esta mañana pleno. Pero antes queremos repasar lo que ha sido un fin de semana trágico en nuestra provincia. Se ha llevado varias vidas a su paso. Comenzamos en el embalse del Burguillo donde en la tarde de ayer fallecía ahogado un joven. Nos lo cuenta Elena Rodríguez. En la tarde de ayer los servicios de emergencia recibían el aviso de un posible ahogamiento en el pantano del Burguillo, concretamente en el puente de la Gaznata. Hasta el lugar de los hechos se desplazaban varios efectivos, entre ellos bomberos de Ávila, Protección Civil, Guardia Civil y también bomberos de San Martín de Valdiglesias. Después de varias horas realizando labores de búsqueda y rescate en torno a las 9 de la noche aparecía el cuerpo sin vida de un joven que presuntamente residía en la localidad del Tiemblo y que se desplazaba a este lugar para pescar. De momento se desconoce cuál es su identidad. Y antes de ello, el sábado de madrugada sobre las 6 y media de la mañana, un joven de 28 años perdía la vida, en este caso por un accidente laboral, tras golpearse en la cabeza con un robot en la fábrica de hielo de Cebreros. El varón, natural de la localidad, se había incorporado a su puesto de trabajo hacía aproximadamente un mes, tras encontrarse en situación de ERTE por la emergencia sanitaria. Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de este joven muy querido en el municipio. En redes sociales sus amigos lamentan su pérdida y también lo hace la cultural deportiva cebrereña, camiseta que defendió en categoría juvenil. Morir en la forma que él lo ha hecho, con toda la vitalidad que tenía dentro de una instalación industrial, prestando su trabajo, pues desde luego es algo que va a quedarnos a todos los cebrereños en el recuerdo de un buen chaval y una persona amable y colaboradora en todo lo que le pedía. Y también en la madrugada del sábado se producía otro suceso en nuestra provincia. Ocurría en este caso en torno a las 2 de la mañana. Una mujer de 41 años perdía la vida al ser arrollada por un tren a unos 200 metros del paso a nivel situado en la estación de ferrocarril de Mingorría, sentido Valladolid. Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112, fueron los efectivos de seguridad de Adif quienes alertaron de este accidente. Este fin de semana, cargado de tristes sucesos, también ha habido que lamentar varios accidentes, aunque en este caso, afortunadamente, sin víctimas mortales. Nos referimos a accidentes de tráfico. El domingo, y en un intervalo de tiempo de tan solo 20 minutos, entre las 10 y media y las 11 de la mañana, tres motoristas resultaban heridos de diversa consideración en otros tantos siniestros. Estos se produjeron en la Nacional 502, en los términos municipales de Cuevas del Valle y Montbeltrán, y en la AV-902, en Navaluenca. Y después del fin de semana, hoy la Junta de Castilla y León ha vuelto a ofrecer datos en torno a la crisis sanitaria, también con malas noticias. Esta se ha llevado una nueva vida en las residencias de ancianos de Ávila y provincia. Son ya 127 las víctimas mortales de residentes con COVID confirmado y 85 con síntoma de haber padecido la enfermedad. La Junta da hoy cuenta de tres nuevos casos positivos en Ávila, ninguno de ellos en las últimas 24 horas. Y en Castilla y León son 14 los confirmados con PCR, dos de ellos en la última jornada. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Vuelve la actividad a la Escuela Nacional de Policía tras el estado de alarma. Esta misma tarde, 689 alumnos se han incorporado a este lugar. Allá ha estado Samuel Senovilla. 3.600 alumnos se reincorporan a esta Escuela Nacional de Policía. Lo harán en cinco turnos de una semana de duración. Ya se han incorporado los 700 primeros estudiantes para terminar de esta manera su formación presencial. Lo hacen cumpliendo todas las medidas de seguridad e higiene. Todos ellos han pasado al menos dos pruebas PCR en sus localidades de origen. Defensa personal, tiro, desarrollo de situaciones reales o el acceso a vehículos policiales son prácticas que los alumnos difícilmente han podido practicar desde sus casas. Correcto. Bueno, veo que la fase a distancia, toda esa fase a distancia que han sufrido en casa está siendo productiva. Por eso la Escuela Nacional de Policía reabre sus puertas este curso para finalizar la formación presencial de sus 3.600 alumnos. Lo hace de forma escalonada en cinco turnos de una semana. Con casi 700 en esta primera tanda. Eso implica que los alumnos están uno por habitación, habitualmente de cuatro, y en las secciones hay 11, 10, 11 y habitualmente son 45, 46. A lo que se suman todas las medidas de higiene. Además se han realizado dos pruebas PCR a todos los alumnos en sus localidades de origen. Parece difícil que tal y como está la situación puedan estar aquí 3.000 alumnos a la vez. Entonces, bueno, estamos valorando la posibilidad de dividirlo de tal manera que esté un grupo cursando una parte teórica a través de una plataforma online y otro grupo aquí haciendo la parte práctica. Este fin de curso parece que marcará la tónica futura en la Escuela Nacional de Policía. Pedro Antonio García López. Cambiamos ahora de asunto. Nos vamos hasta las instituciones. Esta mañana la Diputación celebraba pleno y ha sido su voz unánime la de toda la corporación para pedir la mejora de las comunicaciones tanto por carretera como por tren en Ávila. Dos declaraciones institucionales se han producido esta mañana en la sesión plenaria de la Diputación. La primera es una defensa del ferrocarril, por lo que el Pleno solicita al Ministerio de Transporte, Renfe y otras entidades públicas que se restauren de forma inmediata todos los servicios ferroviarios suspendidos durante el estado de alarma en Ávila. También insta a la mejora de todos aquellos para los que había compromiso ya a partir de la reunión del 25 de febrero con la Mesa del Ferrocarril. Y la segunda declaración institucional de la Diputación se refiere al transporte por carretera en nuestra provincia. A través de ella, el Pleno insta a la Junta a que dentro de las competencias que tiene atribuidas adopte de manera urgente las medidas pertinentes para que se restablezca la oferta de transporte regular de viajeros por carretera y exige que al menos sea en las mismas condiciones que venía prestándose antes del 14 de marzo. Dos declaraciones que llegaban al Pleno del mes de junio en el que se han debatido un total de cuatro mociones. Hasta la sesión plenaria llegaba una moción de por Ávila para exigir a la Junta que el reparto de los fondos procedentes del Pacto para la Reconstrucción de Castilla y León se repartan entre las administraciones locales en función de la incidencia que la pandemia ha tenido en cada área de salud. En base a esta propuesta, el PP y Ciudadanos presentaban una transaccional en la que incluían que en dicho reparto se tengan en cuenta elementos no solo sanitarios sino también económicos. Por su parte, el PSOE aportaba que se utilizase el término zonas básicas de salud y no áreas o territorios. Yo apoyo en los términos en que se expresa la moción siempre y cuando a ellas incorporase el área de salud entendida como la zona básica de salud. Si no tiene que ser por un territorio y ese territorio quiere que sea zona básica de salud, no tendríamos ningún problema tampoco. Nosotros, si en el caso del señor Ezinar, aceptara a incluir esa transaccional que en cierto modo viene a decir lo mismo pero con unos criterios objetivos y técnicos a la hora de hacer esa valoración, es la única seguridad que queríamos incorporar. Con lo que ha planteado el señor Muñoz, pues también me parece adecuado. Quiero decir, si no quedaba claro, pues no me importa que quede claro que es por una zona básica de salud, que es el criterio que ha establecido la Junta de Castilla y León y también efectivamente se debe seguir con ese criterio. Por lo tanto, y con esas consideraciones que les acabo de hacer, simplemente aceptamos las enmiendas presentadas por el resto de grupos. También referente a este pacto de reconstrucción de Castilla y León, se refería a la moción del PSOE en la que pedía que en este se tengan en cuenta las decisiones que deriven para Ávila desde la propia Diputación, así como que se recuperen las conversaciones previas para los presupuestos de 2021 de la institución provincial. Dejamos de lado los colores políticos, las diferentes ideologías y lo que nos pide los aulenses, que es trabajar, colaborar y conseguir medidas reales para los 243 municipios. Cuando dice la moción, la prestación de los servicios sociales y sociosanitarios, perdón, sociales, con especial atención a nuestros mayores, los más afectados por la pandemia. Como decía, nos gustaría añadir también sociosanitarios, puesto que no es exactamente lo mismo y complementa el contenido de la misma. Sí estaría de acuerdo en la incorporación, junto con servicios sociales, también del concepto sociosanitarios, pero no puedo estar de acuerdo con las otras dos afirmaciones que se han efectuado. Aquella que tiene que ver con el plan territorial de fomento de las actividades industriales en la provincia, creo que está puesto por algo que sea complementario y también contrapeso. Este equipo de gobierno del Grupo Popular viene demostrando no solamente en este año de legislatura, siempre el fiel compromiso con los intereses de la provincia de Ávila, prevaleciendo en todos los casos siempre. El interés de la diputación de la provincia de Ávila y, por tanto, de los agulenses. Sí quedaba rechazada la propuesta de por Ávila para que la financiación de la Junta sea del 100% en los servicios sociales que presta la diputación, algo que no aplaudían el resto de grupos al considerar que esta petición se debe hacer en las Cortes. Por otro lado, unanimidad en la moción de PP y Ciudadanos para que el gobierno central reintegre a Castilla y León 80 millones previstos para el Plan Anual de Políticas de Empleo. Y se añadía por parte de PSOE que si el gobierno no lo hace, sea la Junta quien se haga cargo. Un pleno que se desarrollaba de modo presencial, pero que los medios seguíamos un día más de modo telemático. Pero no nos vamos a la diputación. También esta mañana, junto con la Universidad de Salamanca, han presentado la estrategia que llevan a cabo en torno a la mitigación y adaptación al cambio climático. Se trata de anticiparse al futuro y estar preparados para los efectos en la provincia del cambio climático que ya se observan, aumento de las temperaturas en verano y descenso de la pluviosidad a lo largo del año, condensándose en el periodo invernal, lo que aumenta el riesgo de riadas. Hablamos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero en la provincia de Ávila, pero también de adaptación que permitirá buscar alternativas para reducir este impacto. La elaboración de esta estrategia sitúa a Ávila como una de las primeras provincias de España en diseñar un plan de este tipo, que se desarrollará en dos fases, una de análisis y otra de propuesta de medidas de mitigación y oportunidades. Hay oportunidades de adaptación que se va a encontrar en el sector agrícola, con posibilidades de cambios de cultivo, adaptaciones en los métodos de riego, adaptaciones en los métodos de cultivo, para el sector ganadero, para los sectores forestales, el turismo. Para ello, la Diputación cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca. Expertos en materia hídrica, industrial o de participación trabajan desde el mes de mayo en esta estrategia. Nos encargamos del análisis del potencial de reducción de emisiones a nivel tanto industrial como de transporte, analizando el potencial de las energías renovables. Ávila es una de las provincias con mayor potencial de energía solar en España. De la gestión del agua y de la estrategia en relación con los recursos, pues tendremos éxito o no en muchos otros sectores, como la agrícola, la abastección del turbano. Los ciudadanos y todos los sectores puedan participar, puedan dar su opinión. Para eso, la página web que hemos creado tiene unos cuestionarios, y en estos cuestionarios van a poder dar su opinión. Con una financiación de 14.000 euros, espera que la estrategia esté concluida en noviembre, aunque la fase de análisis concluirá antes, en agosto, y la página web de colaboración ciudadana, observatorioavila.usal.es, ya está operativa. Más temas que afectan a la provincia nos llevan ahora hasta el Valle del Tietar. La Junta de Castilla y León refuerza la atención sanitaria en la zona básica de salud de Sotillo de Ladrada durante el verano. Desde este fin de semana, el centro de salud de Sotillo cuenta con tres médicos y tres enfermeras de urgencia para atender las necesidades de los nueve municipios que integran la zona básica. Además, se refuerzan las consultas de familia ordinaria, se han ampliado los servicios administrativos, y se mantiene el operativo específico de coronavirus. Una medida que el alcalde de la localidad, Juan Pablo Martín, valora de manera muy positiva, ya que desde el consistorio reclamaron estas medidas a la Gerencia Regional de Salud. Ciudadanos también aplaude el esfuerzo de la Consejería y su procuradora, Inmaculada Gómez, deja claro que el refuerzo se mantendrá hasta el 30 de agosto. Y volvemos ahora a la capital, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Ávila para contarles que ya se han publicado las bases de las convocatorias para cubrir dos plazas de ingeniero técnico de obras públicas y de aparejador en el Ayuntamiento de Ávila. En concreto, estas bases se recogen hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León. La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso o posición libre. Las solicitudes pueden presentarse en un plazo de 20 días naturales a partir del siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Estado, en este caso. Recordamos que la oferta de empleo público del Ayuntamiento para este año contempla nueve plazas de nuevo ingreso y 13 de promoción interna. Y también en el Ayuntamiento, el Grupo Municipal del Partido Popular se muestra preocupado por la posible no celebración en Ávila de las pruebas de acceso a la policía en otoño. Y es que ciertas informaciones apuntan a que se estaría valorando volver a celebrar dichas pruebas en las nueve sedes que había antes en distintos lugares de España. Por este asunto, preguntaron los populares en Junta de Gobierno Local y en Pleno la pasada semana, y dicen que la respuesta del alcalde fue en la línea a la que les tiene acostumbrados. Vaga, imprecisa e indeterminada, lo que trasluce en sus palabras una falta absoluta de gestión efectiva. Dejamos la crónica política, las reivindicaciones nos llevan ahora a la calle. Este fin de semana, UGT y Comisiones Obreras han convocado concentraciones en las capitales de todas las provincias del país y también en Ávila. A través de un manifiesto leído por el escritor Cristóbal Medina, se ha solicitado un pacto para la reconstrucción social de España, poniendo especial hincapié en los servicios públicos como la sanidad. Desde los sindicatos se muestran optimistas porque dicen vamos a salir adelante, pero apuntan que para ellos es necesaria la unidad de todos los partidos. Unidad que están viendo en estas imágenes, a esa concentración que tenía lugar el sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de Santa Ana. Asistían, entre otros, el alcalde de la ciudad, el secretario del PSOE de Ávila, otros miembros de la Corporación Municipal y de la Diputación y, por supuesto, entre los presentes estaban los secretarios de Comisiones Obreras y de UGT en Ávila. Es el hecho de contar con un sistema público y universal suficientemente financiado lo que garantiza el acceso de toda la población a la salud y a los cuidados. Nunca más recortes en sanidad, nunca más mercantilización en los cuidados y saldremos adelante si no nos dejamos arrastrar por la confrontación y el odio. Y en el campo, los sindicatos agrarios denuncian la situación que vive la ganadería extensiva de vacuno de carne. Ha sido UPA la que ha asegurado en este caso que se encuentra en serio peligro por la crisis generada por la COVID-19. Nos lo cuenta Ana Agustín. Los ganaderos de vacuno de carne se muestran muy preocupados por la situación delicada que atraviesa el sector debido a la COVID-19. Y es que a la bajada de precios de hasta 200 euros por animal se une el cierre de muchos canales de comercialización del producto. Se encuentran seriamente preocupados. Acudimos a la explotación de Pedro, un ganadero de Navalacruz, una zona de la provincia de Ávila con mucha actividad en este sector. Nos cuenta que los precios han bajado en un 30%. Se comen todo lo que... El terreno se le comen a las vacas en esta situación. Los 200 euros que tienen que quedar no nos quedan. Vamos cubriendo gastos. Una situación insostenible generada por la crisis sanitaria de la COVID-19. Pues se debe a que el consumo se ha paralizado. La hostelería, los hoteles, los restaurantes han cerrado y entonces no se consume esa carne, el chuletón, el lomo, esa carne que es la que realmente vale un dinero. Y tampoco hay forma de vender a veces. Piden auxilio a la administración regional. Tiene que tener en consideración en nosotros lo mismo que lo ha tenido con las cabras y con las ovejas, pues que nos den una ayuda. Y es que si no reciben esa ayuda, Pedro piensa que van a desaparecer muchas explotaciones de vacunos de carne en extensivo. Yo ya me voy a ir pronto. Porque ya me llega el momento de tener que ir pronto. Pero el campo alguien tiene que seguir trabajando. Porque de aquí, de aquí, de esto que vemos por aquí, comemos todos. Y ahora cambiamos de asunto y vamos con una punta en desabrir la segunda parte de este Tiempo de Noticias. De nuevo en la capital. En tres semanas llegará la totalidad de los 3.600 alumnos de la escala básica y ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía a la Escuela de Ávila. Lo harán para llevar a cabo las clases prácticas que tuvieron que ser interrumpidas el pasado mes de marzo con motivo de la declaración del estado de alarma. Y también los exámenes finales. Los primeros 689 alumnos de la escuela se incorporan esta misma tarde. Entre todos podemos reactivar Ávila. Ahora más que nunca, cuando compres, que sea en Ávila. Es el momento de consumir aquí, en nuestros establecimientos. Es el momento de vivir nuestra ciudad. Confía en Ávila porque estamos preparados. Este es un mensaje del Ayuntamiento de Ávila en apoyo a todos los comercios y establecimientos de nuestra ciudad. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias para volver a recordar imágenes como las que nos ha dejado este fin de semana. Ya les hemos dicho que ha sido un fin de semana trágico con numerosos sucesos, pero también ha dejado imágenes solidarias. Más de 3.000 kilos de productos de alimentación e higiene han conseguido recaudar las peñas de Ávila. Fue en la mañana del sábado en diferentes supermercados de nuestra capital y el destino, Cáritas-Diocesana. Este año no hemos podido ver sus coloridas camisetas en las fiestas de los barrios y tampoco serán los protagonistas de los festejos estivales durante casetas. A pesar de ello, las peñas no han querido quedarse de brazos cruzados. La Asociación Juvenil Salud y Esperanza decidió poner en marcha la gran recogida de alimentos a favor de Cáritas-Diocesana, pero quisieron contar con el resto de peñas. Se lo comunicamos, les pareció una idea muy buena y nos han respondido muy bien desde el primer momento y muy bien, ha sido a gusto. En total, nuevas asociaciones juveniles que se repartieron en 15 supermercados y tiendas de la capital con un objetivo claro. Paliar los efectos de esta crisis del coronavirus y parece que la ciudadanía de Ávila está respondiendo. Hay que juntarse, unirse e intentar recaudar lo máximo posible para ayudar, en este caso, a Cáritas. Una recogida que se prolongó durante cuatro horas con el fin de ayudar a los más afectados por la emergencia sanitaria. Productos, sobre todo, higiénicos, leche, porque pasta y arroz, pues al final tiene casi todo el mundo. Entonces, pero bueno, cuantos más, mejor y esperemos que Cáritas sabemos que lo va a hacer bien y lo va a distribuir bien. En total, más de 3.000 kilos entre alimentos y productos de higiene que se entregaron a Cáritas gracias a las peñas de la ciudad, pero también a la solidaridad de los abulenses. Fue en la mañana del sábado. Ya por la tarde se reanudaban en nuestra capital las visitas teatralizadas. Conocíamos a través de leyendas diferentes episodios de la historia de Ávila. O mejor dicho, fueron los turistas que gracias a la movilidad entre provincias ya pueden acercarse a Ávila los que también se adentraron un poquito más en nuestros orígenes. Cae la tarde y las calles de la capital abulense vuelven a convertirse en el mejor escenario para representar su historia y sus leyendas como la de Manqueos Pese o los pozos comunicantes. Limitado el aforo a 24 personas por grupo los espectadores recorren lugares emblemáticos de la ciudad. La Basílica de San Vicente se entra por una puerta de la muralla y ya prácticamente el resto de la ruta transcurre al interior de la muralla por diferentes calles. Se buscan, son lugares en general no muy concurridos porque también acontecieron ahí las leyendas. Una representación en la que el público no es un mero observador sino que se convierte en un personaje más de la historia. El no saber qué te van a decir cuando lo sacas eso hace que cada leyenda, aunque sea la misma cada día sea distinta. De este modo se presenta a la ciudad de Ávila desde una perspectiva diferente. Una sorpresa muy agradable este tour muy ameno. Muy entretenida, muy bien. Además con los actores lo veo muy ameno y me ha gustado muchísimo. Aunque este año el uso de la mascarilla esconde las sonrisas que estas escenificaciones generan entre el público. Si dices una cosa y sale una sonrisilla o sea que es importante ver la cara del público es vital. Leyendas de comedia, romance o tragedia que se entrelazan con un marco incomparable como es el patrimonio abulense. Desesperado por no poder ver a Madrona decidió quitarse la vida. Haciéndolo de forma... ¿Cómo decirlo? Un tanto original. Adivinen, adivinen su mercedes cuál fue esa forma original en la que Jimeno intentó quitarse la vida. Pues tirándose a uno. Y un último apunte cultural antes de abrir tiempo de deportes. Fundación Ávila reabre sus puertas al público esta misma semana. El jueves el Palacio Loserrano volverá a abrir sus puertas para visitar las exposiciones de Raúl Mayo y Javier Paradinas. La apertura de las instalaciones está avalada por un informe externo y los trabajadores recibirán formación en prevención contra la COVID-19. En Tiempo de Deportes comenzamos hablando de fútbol. El primer fichaje que presenta el Real Ávila es un jugador de la capital, Dani Tena, que regresa al club en el que militó en categorías inferiores. Dani Tena ya posa con la camiseta del Real Ávila, con el mismo escudo que defendió en su etapa infantil y cadete. Las dos últimas temporadas ha estado en la Cebrereña y en el Santa Marta en tercera división, sumando minutos de titular en la mayoría de los partidos. Una oportunidad que se me da de crecer, de mejorar y de intentar aportar todo lo que pueda. Y obviamente quería aprovecharla y estar aquí y crecer aquí. Lo primero de todo agradecerle porque sabemos que ha tenido ofertas económicas más importantes que la nuestra y él sí que no ha dudado en ningún momento, ha mostrado su predisposición por firmar en el equipo de su ciudad. Se incorpora a un club que conoce bien, aunque ahora en vez de medirse a jugadores como Rubén Ramiro o Javi de Mesa, los tendrá como compañeros. En este caso que vamos a compartir vestuario y equipo pues es un privilegio poder aprender de gente como ellos y que te enseñen y aprender más para seguir mejorando y creciendo día a día. Y en eso están en los despachos del Adolfo Suárez, conformando día a día la plantilla de la 2020-2021. Y en atletismo, después de cuatro meses los atletas vuelven a la competición en Castilla y León. En Ávila se disputarán cuatro citas. Regresan las competiciones de atletismo a Castilla y León. La Federación Regional de Este Deporte ha anunciado que será el 11 de julio en el CEA Río Esgueva con el primer control autonómico. El próximo mes también, aunque en este caso el 25 de julio, se llevará a cabo en Ávila el tercer control de la comunidad. Y el séptimo será de la misma forma en nuestra capital ya el 22 de agosto. En octubre, si todo va bien respecto a la evolución de la pandemia, el día 3 nuestra capital acogerá el Campeonato de Castilla y León Máster Sub-16 y Sub-14. Y el 11 de octubre, Campeonato Regional de Milla Absoluto y Máster. En total, desde julio a octubre habrá 22 competiciones en pista al aire libre repartidas por nuestra comunidad. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución. En la Moraña se darán temperaturas, entre los 35 y los 15 grados. En la capital abulense, cielos despejados. En la zona del Valle del Tormes y del Corneja las temperaturas variarán de 32 a 14 grados. El Valle del Tietar marca las máximas de nuestro repaso. En Candeleda el Mercurio alcanzará los 38 grados. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento variable fijándose del oeste por la mañana, flojo en general. En la zona del Valle del Alberche y Tierra de Pinares la temperatura variará entre los 14 grados en Serranillos y los 36 del Tiemblo o Cebreros. Como adelantábamos para mañana martes en Ávila contaremos con sol toda la jornada. Temperaturas entre los 33 y los 17 grados. Para los próximos días se espera un ligero descenso en las máximas y fuerte descenso en las mínimas. cielos parcialmente nublados a despejados el viernes. Pues en el tiempo como es habitual nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 a Vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!